Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estamos de vuelta y hoy un nuevo capítulo de Juego de Manco. Ya volvimos. Hoy domingo Nemesis, hoy traemos de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior. Claro que sí. Muchos estabais esperando esta serie, muchos me lo decís por ahí por los comentarios. Maca, Juego de Manco siempre, forever and ever. Así que bueno, no nos vamos a enrollar mucho y vamos allá con la partida. A ver lo que ocurre. Bueno, Epico 2, todas las noches ya saben, pueden seguir el desarrollo. Me han dicho si podemos hacer ahí el esfuerzo para llegar a Leyenda. Y digo, bueno, puede ser, no sé lo que queda. ¿Qué queda de seso? No lo sé. ¡Cinco dies! Cinco días podremos llegar a Leyenda, por lo menos en cinco días, yo creo que sí. Así que esta noche les espero en Twitch. Vamos a intentar darle a ver si podemos llegar a Leyenda en cinco días. Yo creo que es posible. Y también espero que disfruten con el próximo vídeo que es un estreno. Vamos a tener On My Yoji Arena. Vamos a tener el estreno. No lo había probado desde que salió con aquel ping tan alto, cuando al principio que lo probamos. Pero ahora que ya tiene un servidor español, que ya tiene un ping aceptable, que ya está el juego pulido. Lo que esta noche lo vamos a tener en estreno. Así que no se lo pierdan, apúntenle bien, métanse en el vídeo y denle a recordar ahí. Añadir recordatorio. Esta noche estaré con ustedes en el estreno de On My Yoji Arena. Así que ya tienen cita. Twitch y estreno de On My Yoji Arena. Y ahora, juego de mancos. ¡Vaya domingo! Y esta mañana, vidiaco del LOL, ¿eh? Bueno, vamos, vamos ya, hombre. Ya, publicidad. Cállate ya, Mac. Empieza ya, coño, que ya lo sabemos. Bueno, bueno, vamos a ver. Hace un calor terrible, ¿eh? Hace un calor terrible. Yo no sé si comprarme ahora en Navidades el aire acondicionado o la Xbox One Series X. No sé cuál de las dos comprarme. Ya veremos a ver. Y bueno, personajes no me quedan muchos, la verdad. Me queda alguno por ahí. Mira, puede ser que Badang. Vamos a probar, ver si Badang nos puede dar un resultado deseado. Vamos a ver, combatiente. Combatiente, combatiendo. Bueno, pues por ahí he puesto Badang de momento. Otro Badang, pero siempre quieren lo que yo quiero. Siempre quieren lo que yo quiero. Siempre culo que veo, culo que deseo. Pues yo quiero Badang. Yo quiero Badang. Es que si no Badang, bueno, tenemos Fanny. Tenemos Gusión. Tenemos Ayabusa. Ustedes seguro está diciendo, cógete uno de esos tres, Maca, por Dios. Cógete uno de esos tres. Si eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo bueno. No seas cabrón. Ya no tengo escapatoria, señores. Estoy en la mierda. Ya ahora mismo, ahora mismo ya me queda ya todo. Mira, láncelo. También me lo puedo jugar. Esto yo cuando lo empecé yo no pensaba que iba a ser así. Yo estaba acostumbrado a jugar ahí mis mancadas, mi lolita, mi digi, mis cuatro cosas. Pero así no me gusta. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Felea de Badang. Ese Badang boliviano. Ay, que me puse la bandera Bolivia por ustedes, que lo sepan. Para defender sus derechos. Para defender sus movidas. Para que ustedes... Mira, me voy a pillar Leslie. Creo que voy a pillar Leslie. Creo que es el momento de Leslie. Creo que puedo quitarmela. El otro día fue clean. Pero hoy va a ser Leslie. Y no, está baneada. Pero, pero ¿por qué? No me quedan más ADCs. No me quedan más tiradores. No me quedan más tiradores. Tienen Mago. Tienen Fuad. Tienen Pari. Tienen... No tengo ningún comodín. No tengo prácticamente nada de jugar de ADC. No puedo jugar nada de ADC. Necesito un tanque. Tanque no tengo. Bueno, sí, tengo Grok. Tengo Grok. Tengo Grok. Pues vamos con Grok. Oh, que no lo había visto. Me quedaba solo de tanque a Grok. Que tenía dos rayas de aquella época. Por cierto, dice que van a chetar la primera de Grok. ¿Puede ser posible eso? ¿Es posible que vayan a bajarle el coste de maná y subirle el daño? ¿En serio? ¿Tan mal está la primera de Grok? Pero si eso es... Vamos, eso es lo más destroyer que ha habido nunca en la vida. ¿Cómo puede ser que vayan a hacer eso? No lo llego a entender. Pero ustedes que son los main Grok me lo dirán. Ahora lo probaré yo. A ver. Vamos a ver qué pasa con Grok. Ay, lo siento, Sanks. Seguro que me ves y me dices... Ay, Maca. La liaste, wey. Vamos con juego de manco. Soy Domingo Nemesis. ¿Qué se puede esperar de hoy? Lo peor. Y ole, que vivan los buenos Groks. Los buenos Groks bolivianos. Que vivan, que vivan. Larga vida a ellos. Pero bueno, esto no iba del tanque a bot. Y en medio, ¿qué? La chanshi a top. El tanque al medio. Arriba. Qué desastre. Qué desastre más desastroso, che. ¿Ustedes se creen que yo puedo ir con el Grok al mid? ¿Ustedes se creen que esto es... Es algo... Algo... Ay, aceptable. Ustedes... Que me voy a morir. Que me voy a morir. Esto... Esto ya empieza mal. Esto ya empieza mal porque abajo... Porque yo tenía que ir con el ADC. ¿No? Un support. ¿Qué hace la chanshi en top? Que es la típica chanshi que no sabe jugar en mid porque le da miedo. Y... Pero... Qué asco de Domingo Nemesis. Pero... Pero qué asco. Es que ya llevamos... No hemos llegado al primer minuto. Y ya estamos pasando calamidades. Me acaban de cortar el curar. Estoy solo con un tanque en medio. Sin aprovechar la potencia. Contra dos. Además. Contra dos. Haciendo ahí el manco. Como se estaba esperando. Pero... Pero yo no quiero... Me han jodido la partida. Por Dios. Pero esto... Pero esto, señores. Pero esto, señores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto aquí? Juego de manco. Pero... Dios mío. Pero... Siempre igual. Siempre con las mismas mancadas. Siempre con las mismas mancadas. Esto ya... Esto ya aburre. Esto ya aburre. Esa gente... Claro. Esa ángela... Yo creo que viene de Wild Rift. De la beta del Wild Rift. Y ha dicho... Me voy a ir... Me voy a ir con el ADC. Porque support y ADC... Eso es lo máximo. Duty. El tanque a junglear. El tanque a junglear. Y arriba la chansi... Pues... El problema es la chansi. Que tenía que haber ido al medio. O por lo menos, no sé. Haber hecho algo ahí... Algo... Distinto. Pero esa... Pero esa persona... ¿Qué hace ahí? Pero por... Pero por favor... Pero... Tira de aquí. Lárgate. Por Dios. Lárgate. Ve al medio. O ve donde quieras. Pero... Qué doloroso. Me está pareciendo... Ver este... Este tipo de... De sucesos. Paranormales. Paranormal sucesos. Ubix. Me cago en la leche que le dieron. La leche que mamó. Y la leche que... 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 Que vomitó. Cago en... Ni le puedo... Ni la hitear que puedo. Ni la hitear que puedo aquí. Un tanque aquí. Como una pica. Que eso tenía que estar dando zarpazos con su equipico ahí. Dándole vuelta a la partida por ahí. Haciendo sus mancadas. Y estoy aquí. Mira, mira. Los separados al nacer. Separados al nacer. Pero... Me están cosiendo los dos magos. Me voy a coger resistencia mágica. Pero vamos. Como... Me voy a coger todo full ítems de resistencia mágica. O sea. Es que me tiran la torre. Es que no puedo acercarme. Es que no puedo acercarme. No puedo acercarme. Si me acerco. Es que me... Uno me mete el stun. El otro me mete el explode. El otro me mete la torreta por el culo. Y ya he... Ya he... Es que morí. Ya he morí. Míralo. Es que... Me muero. Es que me muero. Es que no puedo hacer nada. Es que es horrible. Es horrible que un tanque tenga que pasar por este maltrado. Pues sí. Cúrame. 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 Que lo mismo me viene muy bien. Es increíble que un tanque tenga que pasar por este maltrado. Por este momento tan amargo. Para que una chanchi sea feliz y se vaya a línea. Que no puede farmear. Ni puede sacar. Pero, pero por Dios. Pero por Dios. Seguro que son dos novios. Estoy harto de las parejitas. Y miren que no le tengo manía yo a la gente. Ay. Chao. Para las pibas. Es que tenía tanta ansia por tirarme ahí. Es que es la impotencia. Es que es un tanque. Un tío duro. Como una piedra. Y que tenga que estar recibiendo. Es que. Es que. Está feo ver a un hombre llorar. Pero es que esto es para llorar. Esto es para llorar. Es un valir. Me plantan un valir y un zaz en medio. Yo solo como. Como un señor ahí aguantando. Para que otros me hagan el carro. Para que luego me digan que soy un carreao. Que yo no hago carros ni hago nada. Que yo no hago carros ni hago nada. Ah, pero. No puedo, tío. No me sabe. Yo quiero carrear. Yo quiero carrear. Yo quiero carrear. Quiero carrear. Y no puedo. He fallado hasta. Es que estoy tilteado. Estoy tilteado porque mira. Mira esa. Esa. Esa Ángela. Sin maná. ¿Qué hace ese tío sin maná por ahí? Que estás nada más que mareando. Ese puesto. Pero ya está. Ya te quedaste sin. Ya no tienes nada. Pero. Dios mío. Yo tengo que ir con el equipo. Yo no puedo esperar a que me hagan el carro esta gente. Yo tengo que hacer cosas útiles. Yo no puedo. Yo no puedo. Tengo que. Tilteate maca. Corre. Va. Relax. Uno, dos y tres. Cuatro, cinco y seis. Yo me calmaré. Todo lo veréis. Mira. Mira. El perrito. El perrito piloto te está haciendo el carro. Tranquilízate. Un minio. Pero. Ya la agitea. La agitea. Primo. La agitea. Primo. No. Pero. A torre. Dios mío. Qué malo que eres. Es que eres malo encima. No. 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 Dios. Es que no tiene ni velocidad ni nada. Hostia ahí. Que me pega la torre. Se me revuelve. Ahí está. Péguenle. Aunque sea de Minion. Hago de Cebo. Dios mío. Es que no puedo jugar bien así. Es que. Es que me da mucha rabia jugar así de mal. Bueno. 6-5 en el marcador. Domingo Nemesis. Soy más Nemesis que nunca. Hacía tiempo que no pegaba yo un Nemesis de este tipo. Esto es Nemesis. Pero el de Resident Evil ya. Esto ya es horrible. Yo es que quería hacer un buen trabajo con el tanque. Y no he hecho un ulti bueno. Y la rabia que tengo. La rabia que tengo acumulada. Oh. Pero. Pero. Qué asco de Rul. Háganme el carro. Por Dios. No dejen que pierda yo de esta forma. Pero. Susrender. Pero. Qué asco de gente. Qué horrible. Qué patético que es. La gente que juega en ese rollo. Yo seré un manco. Habré tirado tres ultis. Uno contra la pared. Y dos contra las torretas. Pero. Pero es que son. Son horriblemente. Es que. Como si tuviéramos uno menos. Es que no. Correa esto. Es que. Es que nada más que hago pegado un zarpazo de un minion. No he hecho nada bueno aún. Porque es que estoy. Tan por detrás. Ups. Es que no puedo hacer nada. Es que esto. Parece que vaya lento. No decían Maca que no lo tenían que chetar. A que ahora sí que quieres que lo cheten. Hombre. Ahora ya sí que quiero que lo cheten. Ahora ya sí que quiero que lo cheten. Mira. Me está pegando a mí. Me está pegando a mí el focus. Me voy a tener que ir. Resistencia mágica. Ahí está. Ahí está. Ahí te quedaste enterrado. Que no te puedes ir. Mátenlo a todos. Hombre. Mátenlo a todos. Yo hago el imbécil como lo estoy haciendo. Pero mátenlo a todos. Por Dios. Es que te plantan delante un zask y un valir ahí a pegarte fogonazos. Pues ya me dirán ustedes a mí qué hago yo con eso. O sea, no se puede hacer nada. Eso prácticamente es estar padeciendo. Para que la chanchi esa sea feliz. Sea feliz allí arriba en la línea con su novio. Para que pueda estar ahí feliz con su novio. Para que hagan sus mancadas. Sus troleadas. Para que se toquen. Ya no sé ni lo que hacer. Ya estoy totalmente tilted. Ya estoy totalmente tilted. Pero me engañan. Se desaparecen. Me hacen las mil perrerías. Pues tengo que ir. Mátenlo a chanchi. Mete un ulti ahí. Hombre. Me cago en la poda. Hombre Dios. Tira un ulti ahí. Mátalos a todos. Tú que te has ido ahí tan molito. Pasa arriba. Que has estado tan feliz. Cojones. Cojones. Dios mío. Su render. Pero su render. Pero es que llevo. Llevo como una hora estampándome contra las paredes. Por ahí. No he hecho nada. Es que no he hecho nada. No he hecho nada. Y la culpa la tienen. Todos los zenutrios estos. Se van por ahí. Podría haber ido la Ángela con el este. Con el Badan. Podría haber ido la chanchi en medio. Y yo abajo con el ADC. Hubiéramos sido un. Pero así. Es que es horrible. Yo. 0-1. Podría hacer una buena kill. Podría hacer una buena entrada. Podría hacer una buena jugada. Podría matar a alguien. Pero es que no hago ni daño. Es que no hago ni daño. Ni daño hago. Ni daño. Ni daño hago. Señores. Ni daño hago. Es que ya no hago ni daño. No hago ni daño. Es que no quito nada. Porque es que no he podido farmear nada. Es que tengo un level de mierda. Porque no he hecho nada en medio todo el rato. Es que no tengo ni siquiera un Diten terminado. Es que tengo ahí. Dios mío. Qué tilteada. Qué domingo Nemesis más duro. Señores. Oh my God. Pero esto qué es. Esto qué pasó. ¿Cuántos de ustedes se sienten identificados con esta mierda? Cógete el tanque. Sí. Cógete el tanque tú. Tú. Cógete el tanque tú. Que yo. Que yo. Increíble. Bueno. Ahora me hablan en idiomas que no entiendo. En letras árabes. Y ya llevan como media hora diciendo. Aquí se dejan. Se vienen y se hacen el bicho azul y se dejan el otro. Pero miren qué vergüenza. Pero es que qué risa que estoy dando. Es que esto. Es que esto es horrible. Es como cuando ves a un tanque haciéndose el bufo. Pero más patético aún. Porque se está haciendo el pequeño. No se está haciendo ni el bufo. Se está haciendo el pequeño. Vamos a ver Chanxi. Vamos a ver Chanxi. Es que huyen. Pues yo me voy a ir con la gente. O sea. Yo me voy a ir con el grupo. Literalmente. Paso de todo. Paso de todo. Ahí está. Mátenlo ahí. Mátenlo. Hombre. Ya verás tú. Es que a doble mago. Ya lo verás tú. Pero miren. Hay alguien por aquí. Hay alguien que merezca estar por aquí. Si estaban aquí todos. No. Pero. 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 ¿Dónde estaban los otros? Si habíamos matado a uno ahí. Estaba la cosa a huevo. Voy a revisar por curiosidad. Chanxi. 1-4. Con. Vamos. El Badang y la Chanxi son novios. Literalmente. Míralo. O sea. La misma banderita. Hard Boilet. Hard Boilet. Son putos novios. Son pareja. Son la típica pareja. ¿Qué? Hemos comido ya. ¿Qué? Buen provecho. Cariño. Vamos a echar un Mobile Legends. Vamos a joderle la partida a algunos. Son gente que haya por ahí. Eh. Son putos novios. Son gente que estaba ahí. Casuals. Totales. Que han dicho. Vamos a jugar juntos. Pero si Chanxi debería ir al medio. Da igual. Vamos a jugar juntos. Ay cuánto te quiero cariño. Y ya está. Y esos son. Esos son los peores de Mobile Legends. Los peores. Porque hay una de cada diez parejas que son buenos. La mitad. La mitad juega con el novio. O con la novia. Para. Para intentar. Hacer cosas juntos. Pero. Ni siquiera les gusta el juego. Es que. Vaya tilteada hoy Domingo Nemesis. Vaya tilteada colega. Vaya tilteada máxima. En fin. Seguro que muchos de ustedes están diciendo. Maca te está rayando ya. Te está rayando ya. Es que esto ya es. Esto ya es. Esto ya es para echar. Para mear y no echar gota. Mira. 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 Mira lo que te pasa. Mira. 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 Mira lo que les pasa. Mira lo que les pasa. Es que le pone ahí el muro. Le pone el muro. Y es que. Miren que yo estoy haciendo el retard total. Que no ha acertado un ulti. Y lo que ha acertado es que parece que cure. En vez de que quite vida. Pero. Pero. Horrible. 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 Es que me. Ay. Ay. Queda lo que tengo. Ay. Queda lo que tengo. Que me ha tocado el equipo de los mancos. Dios mío. Hoy estoy. Hoy estoy ya. Hoy estoy ya crecido. Hoy estoy ya crecido. Que un juego de mancos que hago yo al cabo de la semana. Que yo me quiero echar la partidica aquí. Y que me toquen estos retrasados. Puro retraso. Pero. Es que no les quito nada. Es que. Ahora. Ahora me viene a mí Ángela. Ahora me viene Ángela. A hacerme a mí. Ahora. Ahora. Ahora me tiras el ulti. Ahora cuando ya. Ahora cuando ya. Venga va. Hombre. Venga va. Venga va. Venga va. Venga va. Ahora. Ahora. Ahora vamos. Ahora vamos. Ahora vamos a querer ganar la partida. ¿No? Ahora queremos ganarla. Ahora. Ahora queremos ganarla. ¿No? Ahora que ya uno se tiene que enfadar. Ahora que se tiene que enfadar uno. Es cuando queréis ganarla ustedes. ¿No? Ahora es cuando la queréis ganar. ¡No! Esa flecha me dio. Esa flecha me dio. Cago en la leche. Mira. Cariño. ¿Te gusta como mato los minions? Mira. ¡Oh! He matado uno. He matado uno. Tira. Tírame el ulti. Tírame el ulti. ¡Ay! Que miedo que tengo. Que me van a matar los minions. ¡Uh! Que valiente. Mira. Mira. Que bonita. Que bonita la marioneta que tengo en la cabeza. Pero es bonita. 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 Vamos ahí. Ahí. Cariño. Ven aquí al matujo por favor. Que nos vamos a echar aquí una buena teamfight. Bueno. Se están haciendo el lore. Mientras tanto la chan. Sí. Ay. Me voy a hacer el rojo que es muy importante para mí. La verdad es que quiero ir a juego. Quiero llevar los zapatos a juego. Ya me he hecho el rojo. A ver. Ahora sí. Ahora llevo los zapatos a juego con el buffo. Muy. Muy bien. Ahora estoy muy contento. Ahora mira. Me pegan ahí. Me pegan un bolazo. Y me voy a base. Muy bien. Exactamente. Ahí está chanchi. Perfecto. Perfecto. ¿Qué haces que no te vas a base a curarte? Me cago en totu cabras. A ver. Vaya tilteada. Vaya tilteada. Hoy domingo tilted. Hoy domingo de tilteada. Hoy domingo de rague. Ahí le he cortado el rollo. Mira, mira. Uuuh. Vaya ulti encima de Lolita. Está eso. Vamos. Está eso perfecto. Está eso bonito. Ulti ahí encima de Lolita. Eso es de los mejores ultis que he visto yo en esta última semana. Bueno, 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 bueno. En fin. No te enfades, Maca. Es un... A todos nos pasa. No te enfades, dice. No te enfades. Eso es domingo nemesis. Esa es la verdadera esencia de domingo nemesis. Oh, fuck. En fin. Domingo nemesis. Juego de mancos. Como no podía ser de otra forma. Ya habíamos predicho algo de esto. Ya habíamos predicho algo de esto. De que podía pasar algo así. Dios mío de mi vida. Esa lutardo. Todos nos han ganado dos ADCs. Una lutardo. Y sin tanque con doble mago. Esto es horrible. GG hoy. Domingo nemesis. Death it. Y bueno, bueno. Bueno, bueno. Me dirán, Maca. ¿Te has pasado? Esto es un poco... Vale. Sé que lo he sobreactuado. Pero bueno. Vale, vale, vale. Pero es que... ¿Qué hago? ¿Que me pongo yo a llorar? No puedo. Tengo que... Tengo que... Si ya me han dejado. Si ya me han dejado en el medio contra ahí. Contra dos magos. Que me han amargado la vida. Y me han hecho todo la violada. ¿Qué voy a hacer? Voy a llorar. Bueno, vamos a tachar al Grock. Que ha suspendido de una mala manera. Lo siento mucho, Grock. Otro día jugaré contigo. Pero hoy te han dejado ahí. He hecho una piltrafa. En fin. Espero que hayan disfrutado con el capítulo de los juegos de Mancos. Últimamente estamos siendo fieles al nombre. Últimamente... Últimamente estamos siendo fieles al nombre. Y eso me gusta, pero no me gusta. En fin. Abrazo fuerte esta noche. Lo dicho, estreno de On My Youth y Arena. Lo vamos a probar ahí en su esplendor máximo. No lo había jugado desde que salió la versión ya original. La versión oficial. Lo jugué hace muchos meses en aquella versión primera. Con el lag y con esas cosas. Esta noche, directo en Twitch. Definitivamente. Venganse por allí. Vamos ahí a seguir dándole a ver lo que ocurre. Voy a intentar arreglar este estropicio de estrellas que he perdido. Así que esta noche les espero en Twitch. Si buscan por el buscador MakaStory y no les aparece. Es que me tienen manía. Porque saben que le puedo ganar al Rubius, a Grefg, a Ibai, a toda esa gente. Les puedo explotar en Twitch. Entonces no quieren que el Twitch, cuando ponga MakaStory en la lupa, pues aparezca mi nombre. Lo hacen a propósito, pero lo voy a conseguir igualmente. En fin. Abrazo fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo. Ha sido un verdadero placer por mi parte. Y como siempre digo, vamos que nos vamos.